Cabeza, hombros, rodilla y pies Pies y atrás, pies y atrás Y pelo y caderas y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Y ojos y orejas y bocas y espinillas Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Cinco papitos descansan un rato Uno se ha marchado y entonces quedan cuatro El doctor le dijo a la mamá Los papitos se tienen que marchar Cuatro papitos debajo de un cipré Uno se ha marchado y entonces quedan tres El doctor le dijo a la mamá Los papitos se tienen que marchar Tres papitos caminan al zoo Uno dio la vuelta y quedaron dos Y el doctor le dijo a la mamá Los papitos se tienen que marchar Dos papitos esperan el desayuno Uno se ha marchado y solo queda uno Y el doctor le dijo a la mamá Los papitos se tienen que marchar Un papito esperan un granero Pero no ha venido ningún compañero El doctor le dijo a la mamá Acción de gracias ha llegado ya Cinco perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama Cuatro perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama Tres perritos saltaban en la cama Tres perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama Dos perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama Un perrito saltaba en la cama Un perrito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos perritos se vayan a la cama Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre Y no comerán pastel Miau, 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 miau No comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes Y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre Podrán comer pastel Miau, 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 miau Podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes Comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre Los van a tener que lavar Miau, 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 miau Los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes Y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes Qué buenos gatitos Por aquí huele a ratón Miau, 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 miau Parece que huele a ratón Witsi, witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y witsi, witsi araña De nuevo se subió Witsi, witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y witsi, witsi araña De nuevo se subió Witsi, witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y witsi, witsi araña De nuevo se subió Witsi, witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y witsi, witsi araña De nuevo se subió ¡Viva la lluvia! ¡Suscríbete al canal! 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 Cinco mostritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más mostritos saltando en la cama Cuatro mostritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más mostritos saltando en la cama Tres monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más mostritos saltando en la cama Dos monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más mostritos saltando en la cama Un monstruito saltaba en la cama Un monstruito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más mostritos saltaba en la cama Que esos monstruitos se vayan a la cama Cinco monstruitos saltaban en la cama Cinco monstruitos saltaban en la cama Cinco monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltaban en la cama Cuatro monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suban los monitos de nuevo a la cama Cinco papitos descansan un rato Uno se ha marchado y entonces quedan cuatro El doctor le dijo a la mamá Los papitos se tienen que marchar Cuatro papitos debajo de un cipré Uno se ha marchado y entonces quedan tres El doctor le dijo a la mamá Los papitos se tienen que marchar Tres papitos caminan al zoo Uno dio la vuelta y quedaron dos Y el doctor le dijo a la mamá Los papitos se tienen que marchar Dos papitos esperan el desayuno Uno se ha marchado y solo queda uno Y el doctor le dijo a la mamá Los papitos se tienen que marchar Un papito espera en un granero Pero no ha venido ningún compañero El doctor le dijo a la mamá Acción de gracias ha llegado ya ¡Somos la familia dedos! Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Gracias! loca y la lluvia evaporó y huitsi huitsi araña de nuevo se subió huitsi huitsi araña tejió su tela araña vino la lluvia y se la llevó luego salió el sol y la lluvia evaporó y huitsi huitsi araña de nuevo se subió Witsi Witsi Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió Witsi Witsi Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero caminar la cabana en este auto. ¡Gracias! 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 imizii Joni, Joni, ¡sí, papá! Comiendo azúcar, no, papá ¿Estás mintiendo? ¿No, papá? Abre la boca ¡Ja, ja, ja, ja! Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel Miau, 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar Miau, 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, qué buenos gatitos, por aquí huele a ratón Miau, 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 parece que huele a ratón Witsi, witsi araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y witsi, witsi araña de nuevo se subió Witsi, witsi araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y witsi, witsi araña de nuevo se subió Witsi, witsi araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y witsi, witsi araña de nuevo se subió Witsi, witsi araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y witsi, witsi araña de nuevo se subió Quiero montar en ese autobús Las ruedas, el bus, rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas, el bus, rodando van por la ciudad Las ruedas, el bus, rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas, el bus, rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen swish 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 Los limpiadores hacen swish 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 por la ciudad El conductor del bus dice quietos ya, quietos ya, quietos ya El conductor del bus dice quietos ya por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen guá, 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 guá Los niños en el bus hacen guá, 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 por la ciudad Los padres en el bus hacen shh, 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 shh Los padres en el bus hacen shh, 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 por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad ¡Somos la familia Dedos! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Gracias! 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 Siwit se araña de nuevo se subió Cinco paritos descansan un rato Uno se ha marchado y entonces quedan cuatro El doctor le dijo a la mamá Los pavitos se tienen que marchar Cuatro pavitos debajo de un cipré Uno se ha marchado y entonces quedan tres El doctor le dijo a la mamá Los pavitos se tienen que marchar Tres pavitos caminan al zoo Uno dio la vuelta y quedaron dos Y el doctor le dijo a la mamá Los pavitos se tienen que marchar Dos pavitos esperan el desayuno Uno se ha marchado y solo queda uno Y el doctor le dijo a la mamá Los pavitos se tienen que marchar Un pavito espera en un granero Pero no ha venido ningún compañero El doctor le dijo a la mamá Acción de gracias ha llegado ya Cinco perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama Cuatro perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama Tres perritos saltaban en la cama Tres perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama Dos perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama Un perrito saltaba en la cama Un perrito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos perritos se vayan a la cama Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre Y no comerán pastel Miau, 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 miau No comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes Y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre Podrán comer pastel Miau, 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 miau Podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre Los van a tener que lavar Miau, 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 miau Los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, qué buenos gatitos Por aquí huele a ratón Miau, 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 miau Parece que huele a ratón Huitzi, huitzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitzi, huitzi araña De nuevo se subió Huitzi, huitzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitzi, huitzi araña De nuevo se subió Huitzi, huitzi araña Huitzi, huitzi araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitzi, huitzi araña De nuevo se subió Huitzi, huitzi araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitzi, huitzi araña De nuevo se subió Y huitzi, huitzi araña Y huitzi, huitzi araña ¡Suscríbete al canal! 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 Acción de gracias ha llegado ya